El campeonato de España de Dúalón 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 Unidades que se cruza con ellos a la salida de la rotonda, era un circuito de 6,8 kilómetros de ir y vuelta, a la ida en subida y a la vuelta en bajada sin excesiva dificultad en cuanto a curvas y aquí el segundo grupo perseguidor va a coger al primer grupo perseguidor formándose un pelotón de más de 30 unidades. Los cuatro ya dando el tramo de enlace a boxes con ligera ventaja pero este grupo perseguidor enorme ya se va estirando mucho y se les van a echar encima justo en la línea de desmontaje. Es Ignacio González el primero otra vez en bajarse de la bicicleta junto con Cristóbal García y ahí están en primeras unidades del pelotón los hombres de Diablillos que ya les dan caza en este pasillo de boxes pero desde los primeros metros de carrera a pie los cuatro vuelven a poner tierra de por medio. Son Ignacio González y Cristóbal García los que van marcando el ritmo en los primeros metros y por detrás este grupito que se va a formar para jugarse las clases de 2-5 y finalmente Usío Agüín al sprint es el vencedor a un segundo entraía a Sergio Lorenzo y a cuatro. Ignacio González a ocho segundos Cristóbal García, repetimos eran los cuatro favoritos y lo demostraron y la primera revelación del día iba a ser el quinto puesto de Iván Cáceres. Sexta posición Luis B. Martín Berlanas y en séptima posición otra de las revelaciones Corroto para terminar Hoyer Aritna Barreta en plazas de finalista octavo. Desde mi punto de vista la carrera ha salido muy rápida, los primeros metros se han volado, yo tengo la costumbre de correr muy progresivo, me he quedado muy rezagado al principio. Pero a medida que he avanzado los kilómetros he ido recuperando posiciones. Con él se corrió ahí rapidillo pero conseguió hacer tanto corte, me hacía que iba bastante estirado, bastante estirado. Entonces sí se hizo el corte fue la transición, la transición rápida y en seguida Nochet y yo nos pusimos a tirar, conseguimos quedarnos cuatro en cabeza. En la serie de bici me he colocado delante, he tirado un poquito pero los primeros tres kilómetros no había acuerdo entre los cuatro, había un chico que se había escapado, que ha sido el que se ha quedado colgado en una rotonda por allá arriba. Pero al inicio de la primera acuesta de más pendiente se ha quedado el más roquiente que tenía en forma de ser muy buen atleta. Y cuando se ha quedado, no hemos quedado Cristóbal, Ushio Ui y Sertorio y yo. Y hemos decidido colaborar e intentar. De verdad que Sergio fue un poco más cansado, no ha entrado tanto radio, pero bueno, hemos visto que la distancia se mantenía 17 segundos, 20. Justo llegando a la transición nos pilló el segundo grupo, pero bueno, al final parecía que nosotros los cuatro kilómetros cada vez teníamos un poquito más de fuerza. Y muy agrupados hasta falta de creo que 300 metros, lo que es la sala línea de meta. Y ahí ya hemos empezado ataques uno a uno hasta que Ushio ha puesto el ritmo definitivo y era falta de 100 metros. Yo he intentado, no me he rendido hace ningún momento, pero la diferencia de ritmo se notaba y... Acabando, fue un sprint agónico. Nos hicimos 500 metros, que bueno, puede hacerme primero en los últimos 200 y ya conservar la posición hasta el final y contento de hacerme la victoria. Y al final en la bajada de recta de meta, Ushio Ui y Sertorio han cambiado, ya no pueda seguirlo. Y finalmente tercero, muy contento. Muy contento.